Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos ha tocado visitar la marca Sistela, que está aquí en el primer piso, tienda 116. Vamos a mostrarte un poquito más de la marca, para que puedas, no sé, tomarlo como una sugerencia, para que puedas hacer tus cumplitas de fin de semana. Tenemos los llegas a la cintura con rasgado. Esto está costando unos 65 nuevos soles y los segundarios de la talla 26 hasta la 32. También tenemos por aquí las blusitas off shoulder, que son los hombros descubiertos, que están muy de moda, con estampado y también con color entero, a tan solo 30 nuevos soles. Tenemos ahí los politos básicos también. Tenemos las blusitas nueva colección 2017, avance de temporada, chequea, chequea, chequea aquí, mira. Son off shoulder también, con un detallito en la espalda, te está costando 1.45 nuevos soles, baratísimo nomás. Tenemos también las blusitas rumberas con encaje, así como lo ves en el maniquí, lo que está aquí, está arribita, para que veas cómo te puede quedar a ti. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más me ofrece la marca Sistela? Lo que está muy de moda ahora, los bordados también, las blusitas 35 y también los vestitos a 50 nuevos soles. Y no perdemos, por favor, también la ropa un poquito más relajada, un poquito más urban, politos básicos con parche, las camisas, los chalequitos zambí a cuadros y los jeans, los shortsitos, a tan solo 30 nuevos soles. Visita la marca aquí en el Centro Comercial de la 13, en la tienda 116, o también en Facebook como la marca Sistela. Gracias. Gracias. Gracias.